¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Les traigo el tutorial de cómo decirle qué la quiero. De Mercurio, antes de comenzar este tutorial, voy a dejar dos grupos de WhatsApp. Ya el de Telegram, ya no lo voy a dejar. No fue un éxito. Casi nadie usa Telegram, así que estaré dejando dos grupos de WhatsApp. ¿Y para qué son los grupos? Ustedes se preguntarán. Pues para convivir, pasarla genial, que suban sus videos tocando, piano y cantando. Pues en general, pasarla muy, muy, pero que muy bien. Ahora si te sirvió este tutorial, pues una manita arriba. Y vamos con la introducción. Vamos a partir arpegiando Mi mayor. De esta manera. Vamos a tocar Mi, Si, Mi y La bemol. Y lo vamos a hacer rápido. ¿Ok? Una vez que arpegiamos ese Mi mayor, vamos a tocar Si, Mi y vamos a tocar estas dos notas dobles dos veces. Uno, dos y toco Si. ¿Ok? Entonces, arpegio, Si, Mi, dos, dos, dos veces aquí. Una, dos y toco Si. ¿Ok? Ya que hicimos esa parte, ahora vamos a arpegiar Mi, Sus, cuatro. ¿Ok? De esta manera. Mi, Si, Mi, La. ¿Ok? Así. Y descendemos. Tocamos La, La, La bemol, Mi, Si y tocamos La mayor. ¿Ok? Cuando lleguemos acá, La mayor. Vamos a tocar La mayor, doble. Enseguida de este, o sea, tocamos el acorde tal cual y después soltamos, quitamos esta nota del medio que viene siendo Do sostenido y tocamos estas dos notas. ¿Ok? Enseguida vamos a tocar Fa sostenido y aquí vamos a tocar estas dos notas dos veces. Una, dos y terminamos tocando Si mayor. ¿Ok? En la mano izquierda, acuérdense que caemos en La mayor y se queda aquí en La mayor la mano izquierda. Tocamos dobles. Si y Fa sostenido. Uno, dos y la mano izquierda. Ahora va a tocar Si y Fa sostenido. ¿Ok? Estamos aquí primero y después acá. ¿Ok? Entonces, La mayor, dobles, Fa sostenido. Uno, dos y subo aquí la mano izquierda. ¿Ok? Y termino en Si mayor. ¿Ok? Esa sería así esa parte. Ahora vamos con la parte que sigue. En la parte que sigue vamos a tocar directamente Mi mayor y enseguida vamos a tocar Si y Mi. ¿Ok? Estas dos notas nos van a ayudar para partir complementando con la mano derecha. ¿Ok? Entonces tocamos Si, Mi. Complementamos con la mano derecha. Fa sostenido, La bemol, Si y descendemos con notas dobles. Primero estas dos dobles. Así. Enseguida. Así. Ahora otras dos dobles. Enseguida. Otras dos dobles. Y terminamos en La max 7. ¿Ok? Pero este La lo vamos a complementar con la mano izquierda. ¿Ok? Entonces, quedaría la segunda parte así, un poquito más rápido. Mi mayor. Tocamos. Si, Mi. Complementamos. La max 7. Y terminamos con otra melodía. Partiendo de Do sostenido. Mi. Fa sostenido. La bemol. Y terminamos en Si mayor. Y ahora sí se viene el final con esta melodía. Si. Mi. Si. La. La bemol. Mi. ¿Ok? Entonces, ya completa la introducción. Sería así. Segunda parte. Ok. Esa sería la introducción. Y pasamos al verso. Comenzamos. Comenzamos el verso con Mi mayor. Ok. Tocamos Mi mayor dos tiempos. ¿Será que la quiero? ¿Ok? Uno. Dos. ¿Ok? Y cuando terminemos en el segundo tiempo, vamos a rematar. Con Mi y Si. ¿Ok? Entonces, iniciamos. ¿Será que la quiero? Ok. Enseguida. Que escribo su nombre en el viento. Ok. Aquí vamos a tocar La mayor. Pero vamos a tocarlo junto a un Si. Ok. Vamos a tocar así tal cual. Estas notas juntas. Y este Si simplemente es de paso. Ok. Tocamos y lo soltamos. Ok. Que escribo su nombre en el viento. En el viento sin parar. Ok. Y tocamos. ¿Qué escribo su nombre en el viento? En el viento sin parar. Si mayor. Cuando toquemos Si mayor. Vamos a hacer este adorno. Partiendo de Fa sostenido. Enseguida Si. Tocamos Mi. Y cuando toquemos Mi. Vamos a tocar doble. Ok. Vamos a tocar Si y Mi. Ok. Y tocamos Re bemol. Re sostenido. Y Si. Ok. Entonces quedaría que escribo su nombre en el viento. Sin parar. Repetimos los mismos acordes. Será que la quiero Y ni dormido ni despierto Tengo paz Ahora hacemos otro adorno Ni dormido ni despierto Tengo paz Ok. Vamos a partir el adorno en igual. Fa sostenido. Si. Do sostenido. Re sostenido. Mi. Regresamos. A Re sostenido. Si. Y cayendo en Do sostenido tocamos La mayor. Ok. Entonces. Y ni dormido ni despierto Tengo paz Adorno La llevo en la cabeza Atornillada Mis ideas rebelde y letal Como una droga dura Ok. Hacemos el adorno Y caemos en la mayor La llevo en la cabeza Atornillada en Mis ideas Si mayor rebelde y letal Regresamos a la mayor Como una droga dura Y volvemos a Mi mayor Ok. Igual. Todo lo que vimos ahorita lo volvemos a repetir El único momento del día que vale la pena de verdad Es cuando coincidimos a la salida de la escuela sin hablar Ok. Y ahí hacemos el adorno que hemos visto Vamos por la banqueta Tan lejos y tan cerca Que me parece escuchar Como le laten las venas Quiero no puedo ir Ok. Y aquí las venas Vamos a tocar de esta manera así Estas notas juntas Las venas quiero y no puedo ir Y rematamos Si mayor Y Ok. Si mayor con bajo en Do sostenido Y enseguida La mayor con bajo en Do sostenido Y al final Vamos a hacer Fa sostenido menor max 7 Y Enseguida vamos a hacer así Y vamos a caer en Si mayor Ok. Entonces vamos a repetir ahí por si quedan dudas Vamos por la banqueta Tan lejos y tan cerca Que me parece escuchar Como le laten las venas Quiero no puedo ir Ok. Ni mirar entrar en su portal Ok. Y entramos al coro En el coro Ojo Que vamos a estar haciendo Cambios Rápidos Rápidos De acordes Ok. Ahí va Ahí va Primeramente El ejemplo ¿Cómo puedo decirle Que la quiero? Que hay una mujer En mi corazón Y no me atrevo ¿Cómo decirle Que la quiero? Si se hace que pierdo El control Ok. Eso es lo que me refería Van a ver unos cambios Un poquito rápidos Vamos a partir primeramente De mi mayor Y en la mano derecha Voy a mantener En mi mayor El bajeo Va a ser el cambio Tocamos mi Y vámonos A Sol sostenido Y mantenemos el mi aquí Ok. O sea que estaríamos tocando Dos veces el mi Una Y dos Ok. Mi mayor Con bajo En sol sostenido Ok. Entonces Ahora pasamos a la mayor Y enseguida Si mayor Ok. Ese sería el primer círculo Entonces iniciamos ¿Cómo puedo decirle Que la quiero? Ok. Ahora pasamos a Do sostenido menor Ok. Así Do sostenido menor Enseguida La mayor Enseguida Nos vamos a Fa sostenido menor Y Terminamos en Si mayor Ok. Entonces En esa parte Sería Que hay una mujer En mi corazón Y no me atrevo Cuando dice Y no me atrevo Vamos a pasar Aquí A la Y vamos a ir Subiendo el bajeo Ok. Básicamente En la mano derecha Vamos a estar tocando La mayor Si mayor La mayor Si mayor Y Vamos a tocar Mi sus cuatro Mi sus cuatro Mi mayor Y terminamos Aquí Y si mayor Ok. El bajeo Va a ir subiendo Vamos a irlo subiendo La Si Y Do sostenido Re sostenido Aquí llegamos A mi sus cuatro Cuando toquemos Mi Y después Mi Y tocamos Si Ok. Y no me atrevo Como decirle Que la quiero Si se acerca Y pierdo El Control Ok. Vamos a ir subiendo Empezamos La mayor Si mayor La mayor Aquí el bajeo Ojo en el bajeo Tocamos La mayor Y tocamos Do sostenido Mayor Si mayor Si mayor Re sostenido Mi sus cuatro Enseguida Mi mayor Ok. Aquí Si En la mano Derecha Y al final Control Tocamos Mi En la mano Izquierda Y terminamos En la mano Derecha Arpegiando Ok. Entonces Volvemos Al verso Y básicamente Es una Pequeñísima Parte De Es lo mismo Son los mismos Acordes Nada más Cambia la letra Este Vamos a iniciar Igual Mi mayor Por una sonrisa Cantaría La triavianta En japonés Ok. Lo mismo Por una caricia Iría En un Embarco De Papel Por un Segundo Nada más Ok. Ahí Junto a la voz Por un Segundo Nada más Ok. Entonces En Japón Por un Barco De Papel En un Segundo Nada más Pero Sin embargo Pasa Por mi Lado Si Ni siquiera Me ve Todos Mis planes Que hago Soy Un fracaso Estoy Estoy Harto De Esta timidez Ok. Ahí Luego Nos pasamos Al precoro Para pasar Al coro Ok. Entonces Pero sin Pruebo Como Deciré Que La Quiero Si se Acerca Y pierdo El Control Y ahí Viene Una Instrumentación Pasamos A la Instrumentación Acuérdense Que acabamos El coro Pierdo El Control Ok. Arfejeando El Mi Empezamos Con La Instrumentación Ok. Partimos De Do Ok. El do Lo vamos A hacer De esta Manera Do Natural Enseguida Vamos a Tocar Un Re Sus Cuatro Y De ahí Ok. Re Sus Cuatro Es así De esta Manera Y De ahí Vamos A mover Este Sol Y vamos A tocar Fa Sostenido Ok. Entonces Quedaría Ahí Lo hacemos Mayor Ok. Entonces Do Re Sus Cuatro Un Tiempo Este Sería El Primer Tiempo Y Pasamos Al Segundo Y Tocamos Re Mayor Ok. Enseguida Vamos a Tocar Do Mayor Con Bajo En Mi Aquí Está El Bajeo En La Mano Izquierda En Mi Enseguida Vamos A Tocar De Esta Manera Primero Así Ojo Con Este Mi Y Pasamos De Mi A Re Ok. Rematando Estas Dos Notas Las Mantenemos La Única Que Se Va A Ver Es Mi Y Re Ok. Entonces Que Daría Ahora Pasamos A Do Ok. Do Mayor Aquí Do Mayor Con Bajo En Sol Ok. Enseguida Vamos A tocar Otra Vez Re Sus Cuatro Y El Bajeo Ojo Con El Bajeo Vamos A Usando La Ok. Aquí Vamos A tocar La En La Mano Izquierda Y En La Mano Derecha Re Sus Cuatro Y Hacemos Lo Mismo Que Hicimos Anteriormente Re Sus Cuatro Re Mayor Y De Ahí Nos Pasamos A Mi Sus Cuatro Ok. Mi Sus Cuatro Y Mi Mayor Y Terminamos En Si Sus Cuatro Y Si Mayor Ok. Y Ahí Entramos Al Coro De Nuevo Entonces Ahí va De Nuevo Por Si Quedaron Dudas Do Coro ¿Cómo ¿Cómo puedo Decirle Que La Quiero Que soy Casi Un Muñeco De Giño Y No Me Atrevo ¿Cómo Decirle Que La Quiero Si 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 Me Si Si Se Dan Cuenta Hicimos Los Mismos Acordes Que Habíamos Utilizado Antes Solo Con Una Pequeña Variación En Re 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 Sostenido Y Mi Y regresamos A Si Mayor Ok Entonces Quedará Si ¿Cómo Decirle Que La Quiero Si Me Falta El Aire Ok Tocamos Mi Sus Cuatro Primero Tal Cual Y Ahí Iniciamos ¿Cuándo La Veo Ok Va De Nuevo ¿Cómo Decirle Que La Quiero Si Me Falta El Aire Cuando La Veo Repetimos Segunda Parte Y Última Del Último Coro ¿Cómo Puedo Decirle Que La Quiero Que Hay Una Mujer En Mi Corazón Yo No Me Atrevo No Decirle Que La Quiero Si Si Aquí Ya Perdona La Letra Dice Diferente Si No Tengo Ningún Control De nuevo Mi Y Terminamos Ahí Y Bueno Espero Que Les haya Servido De Mucha Ayuda Este Tutorial Y Nos Veamos Hasta El Próximo Video De nuevo